La mamá de Luis Miguel, al fin, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué se sabe? Bueno, desde hace tres semanas lanzaron la segunda temporada de Luis Miguel y otra vez la gente está en furor detrás de todo lo que está detrás de la vida del artista. Resulta que otra vez la gente dice, bueno, ¿qué pasó con la mamá de Luis Miguel, Marcela Bastiri? Y muchos se decían que el esposo, Luis Rey, la había asesinado y otros habían dicho que la habían visto en Argentina y habían dicho que era una señora que deambulaba, toda una indigente, que estaba en el centro de Buenos Aires y que tiene por nombre Asturiana Honorina Montes. Resulta que la gran presentadora mexicana que trabaja mentaneando, Patti Chapoy, afirma que obviamente la mamá de Luis Miguel está muerta y que está en el acta de función y que Luis Miguel, y que toda la familia de Luis Miguel saben muy bien y tienen el documento que Marcela Bastiri está muerta y que fue asesinada por Luis Rey, papá de Luis Miguel, esposo de la señora. Recordemos que ella, pues no se supo nada desde 1986, que Luis Miguel obviamente... Le perdió el rastro. Le perdió el rastro y contrató una agencia en Israel para que la buscara y todo y que supuestamente había estado, que fue asesinada en la Casa de las Matas en Madrid, España. Y después de todo eso hicieron una investigación y dijeron, ok, la señora fue asesinada, aquí está el acta de función y ya. Pero mira que Piratica tiene una historia que tiene muchísimo que ver con la muerte de... Pues que se dice, se especula. Exactamente, lo que pasa es que Andrés García, que sale igual en la serie, es un gran actor mexicano y que fue amigo, él dio unas declaraciones muy fuertes. Hace como dos años. Donde aseguró que Luis Rey le había pedido que le ayudara incluso a matar a Marcela Bastiri y que no solamente eso, que lo había invitado a la Casa de las Matas en España precisamente y que cuando llegaron al momento de conocer la casa estaban muy nerviosos el hermano de Luis Rey y el cuidador de la casa cuando él llegó a la zona de la piscina. Entonces decía que en la zona de la piscina había un jardín y que había como una tierra removida y demás y que ellos se habían puesto muy nerviosos y lo habían sacado a Andrés García y que él decía que eso era un tema ya de las autoridades, pero que lo más probable era que ahí estuviera enterrado. Y desde ahí, desde que se conoce toda esta noticia, pues el papá de Luis Miguel muere por un cáncer y tienen prohibido las visitas al cementerio. Nadie puede ir a visitar la tumba de Luis Rey ni ponerle flores ni nada, absolutamente nada. Porque obviamente hay un rencor de Luis Miguel hacia su padre porque supuestamente fue quien asesinó a su mamá, a Marcela. Además, la presentadora de Ventaneando dice que Luis tenía tanta obsesión por su familia que llegó el momento de matar a la mamá de Luis Miguel. Además, dicen que... Obviamente, esa familia y más Luis Rey tenía adicción a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, a la plata. Precisamente, Andresito, dicen que ni siquiera murió el cáncer, que en realidad murió, fue de SIDA, porque decían que tenía una vida sexual muy loca. Bueno, también. Ay, Dios mío. Bueno, en la serie, el tío de Luis Miguel, hermano de Luis Rey, alcanza a decirle cuando Luis Miguel le dice qué es lo que pasó, fue un accidente. ¡Véanse la serie! Bueno, muy bien.